¡Suscríbete al canal! Para ser exacto, bueno, 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 mira el desmadre Chicos, por cierto, el día de hoy cayó nieve Y la verdad que me tiró un poquito asqueado Porque es que, a ver, la nieve es bonita para verla Pero no para jugar carreras en ella, ¿sabes? O sea, está cabrón, güey Pero bueno, hermanos, tranquilos que vamos en séptimo Vamos aquí con todo el pelotón Esperamos ganar este cara a cara Bueno, eso de que esperamos siempre lo espero, ¿no? Pero otra cosa es lo que espere y otra cosa es lo que realmente pase Pero bueno, cuidado, cuidado, cuidado El desmadre, se chocan ahí Bueno, ese güey me espantó Va, hermanos, güey, segundo, eh Segundo, 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 segundo Va, hermanos, bien, 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 bien Por favor, no me choquen, bros No me choquen, bros Gracias, gracias Se chocaron aquí atrás, güey Va, hermanos, pues bueno Me pongo con este carritingo Que no sé muy bien si tenga algo que ver con el cara a cara Pero oye, este carro está muy bueno Este carro, este carro Este carro me gusta O sea, es un buggy como raro Como, no sé Pero de los buggy que hay en GTA Es de los que más me gustan, eh Va, chicos Voy tras el señor Notcani Cuidado con ese güey Vale, agarramos coche rampa Señores Y nos vamos de nuevo de regreso La bandera de Argentina está Aparte de rara Bueno, porque No sé si sea así Ahorita no tengo en mente la bandera de Argentina Pero creo que Creo que es muy difícil hacerlo Obviamente con objetos de GTA Así que, bueno Si está rara es por lo mismo De que no se pueda hacer mejor Creo que Rob se la ha sacado Pero aparte de eso Está como Como Puesta de los dos lados, ¿verdad? O sea Si está puesta de aquí Está puesta hacia allá Sí, sí, sí Vale, más Pues bueno, ahí está la bandera de Argentina Lo mejor que se puede hacer O sea, yo no estoy diciendo nada malo del Rob Pero, o sea Lo que digo es que Es lo único que se puede hacer con esta Bueno, espérate que me exploto O sea Es lo único que podemos hacer O que pueden hacer los creadores Porque no hay material para hacer una bandera tal cual Entonces, bueno También la de México No, no la pueden hacer Tal cual con su emblema ¿Sabes? Con su águila de en medio Porque, pues No, no, no se puede O sea Simplemente no hay material para hacer eso Pero bueno Uy, loco, 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 loco ¡Ay! Que, que casi me quedó Oye Está bueno cara a cara El problema es la pinche nieve O sea, la nieve jode todo, ¿eh? La nieve jode todo Pero bueno, chicos Vamos a darle de nuevo Por cierto, hermanos Si les gustaría que jugara un cara a cara De sus países Este Déjenmelo en los comentarios Para que yo juegue más caras Cara a caras Sí, cara a cara de sus países ¿Ale? O sea, vamos a jugar más cara a caras Y les voy a traer una serie de cara a caras De varios países Ya he subido la de México Ya he subido una de Chile Pero me dijo Rops que tenía cinco países Así que bueno No sé cuáles países sean Pero O sea, lo que ustedes me pidan Yo se los traigo A lo mejor quieren un cara a cara de Yo qué sé De Filipinas No sé De la India Quizá No lo sé, chicos Pero bueno Yo traigo los cara a cara Que a ustedes les gusten O que me pidan Pero bueno, hermanos Vamos ya ahora sí A concentrarnos en este cara a cara Porque veo que me están metiendo La de Jesucristo Bueno, espérate Pero bueno ¿Cómo me quedé ahí arriba? I don't know I don't know Pero Qué chingo que me quedé ahí arriba Vale, hermanos Ahora sí vamos a agarrar punto Vamos terceros O sea, cada vez veo más lejana La posición de primero Porque el primero ¿Desde a qué hora llevaba este coche? Y nosotros recién, eh Nosotros recién lo llevamos Va, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Es que encima no se la podemos leer primero Porque trae coches muy fuertes Es como un Rocket Bolt Y por ejemplo Pero Tranquilos Que ahorita nos va a tocar liársela Yo creo Vale, por favor No Se cayó Ni el segundo se cayó O sea Loco, 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 loco ¿Serás desgraciado, brother? O sea Tú te has puesto a pensar Y te has puesto a mirarte en el espejo Y decirte ¿Sería desgraciado? Yo creo que deberías de hacerlo, bro Porque eres un desgraciado Completamente Pero quizá no lo sepas Hermanos, cuidado, eh Cuidado, cuidado Viene aquí este camarada Briago, el vato De vos Vamos, vamos, vamos Quinto lugar, eh O sea, no está mal No está mal de todo Pero sí que quiero estar en el podio Por lo menos Vale, chicos Vamos, vamos Corre rápido, corre rápido Porque Vale, 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 vale Aquí aunque ya me la hayan intentado liar Ya llegaba Entonces no hay ningún pedo Vamos con el Rocket Boltic, señores Vamos con el Rocket Boltic Eh, eh, eh Mira este güey como vuela Ja, ja No Intento recuperar, ¿sabes? Como si fuera posible Hermanos Es que loco Es que loco Que no me había dado cuenta Que tenía un coche pincho Si no hubiera tratado de No sé No, no, no sé O sea, fue muy poco el tiempo Que tuve para reaccionar Vale, hermanos A ver Dale, bro Dale, dale, bro Dale, dale Cuidado Uy, loco, loco Vale, aquí es algo fácil Es algo easy peasy, bro Es más, puedo llegar al punto volando Yo creo, ¿no? A ver, intentémoslo Que nada pierdo Bueno, sí que sí, es verdad Es, es No, no llegué Pero bueno Tranquilos, bros Tranquilos Que se viene lo, lo épico Ahorita viene la remontada Epiquita Bueno, espérate Que esa remontada Parece que no se va a dar Ja, ja Porque me están choque y choque O sea What the hell, bro Vamos, hermanos O sea, quinto lugar En un cara a cara de Argentina Por favor Lo tengo que Eh, bros Ah Alguien me puede decir Por qué cambió un pincho En vez de tratar de esquivarme ¿Sabes? Porque yo ya no voy de los primeros Eh, porque intenta tirarme Una y otra vez O sea, loco Es que, bro Yo ya no soy de los primeros Es que es Es que, bro Tienes que poner un poquito de atención, bro Que ya no soy de los primeros Así ya no tiene chiste, bro Bueno, hermanos Pues no sé No sé No sé quién sea Pero sí me he dado cuenta Que hay algunos suscriptores No van nada más por los primeros Van, o sea Tiran a mucha gente Que va hasta en último O sea, loco, loco, loco Pero, bro Bro, 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 bro Alvanza, bro Vale, vale No Hijos de su madre No, hermanos Nada, nada, nada Se me complica este cara a cara Lo veo Lo veo súper complicado O sea, definitivamente Lo veo súper complicado O sea No sé cómo salir de esta Pero bueno A ver Vamos a intentarlo Sexto lugar Vamos Que nos vamos, señoras Cuidado, eh Viene por ahí un camarada Que no quiero chocarme con Tira turbo Por favor Llega, llega, llega Por favor No No, hermanos Era buena Buenísima Solamente que la dirección No iba hacia allá Me faltó la dirección, hermanos Pero de fuerza Iba muy bien Vale Ese wey Se cae solo Bien Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Perfecto, chicos Agarramos punto de control Y nos vamos Entonces con el coche Pincho Con el camión Pincho más bien Loco, esto no frena O sea, llevo media hora Frenando Y por culpa de la nieve Y por culpa de un camión Que casi no tiene frenos No frenaba O sea, loco Ese wey es de los primeros Ah, no, no, no No era de los primeros Loco Es que yo también Te la estoy liando A la gente que va último O sea, qué pedo conmigo Vale, chicos No, no se la lio más A la gente que va Con RocketVolt Y son los últimos Pensé que eran de los primeros A ver, tengo que ver Vale Este wey Este wey no era verdad Ese wey era de los primeros Creo que no Vale, este wey Si es de los primeros Este wey si es de los primeros Vale, me queda claro Vale, camión que veamos Así Camión que tiramos Ojo Vale, chicos Por lo menos tiré a ese wey No sé si sea el único Vale, vale Aquí van, aquí van Aquí van ¿Qué pasó, cracks? Vale, vale Ahora vamos con ese Bueno, no es camión Es camioneta Solamente que está muy grande Y pues de momento Se confunde con un camión Pero es una camioneta gigante ¿Sale? Vale, hermanos Por favor Líensela los primeros Vale, camiones de basura Loco O sea, ya los primeros Ya vienen hasta con camión de basura Pero es que esa cosa No se mueve O sea, lo choca Si no se mueve Así que no nos conviene Intentar liarlos Pero bueno Ojalá los coches Pincho De verdad quisieran hacer algo Y tirar los primeros ¿Sabes? Porque eso de tirar Los últimos Como que no me va No me va bien Vale, hermanos Vamos Dejamos pasar a este Que tenemos casi la misma fuerza Loco, loco, loco Por intentar esquivar O era esquivar el camión pincho O era comerme el árbol Y decidir la segunda opción Loco Es que bros Es que bros Vale, chicos Vamos mal, eh Vamos muy, muy mal O sea, muy, muy mal De verdad Vamos fatal Fatality, bros El primero se llama The Boss Así que bueno A The Boss Vamos a meterle una de Dios Loco Uy, hijo de su madre Chicos Es que los coches pinchos No se frenan para nada O sea, loco También ellos salen perjudicados Como pueden ver También se cayó el coche pincho O sea ¿De qué te sirve Tener un camión pincho Si no puedes tirar a las demás? Porque obviamente Por estar viendo a ese wey Por estar A ver ¿Qué me cuesta estar viéndose enfrente? O sea, no cuesta nada Y de hecho es lo más recomendable Cuando uno va a manejar En la vida real O en el GTA O sea, es que no lo entiendo todavía Va, hermanos Va, va, va No pasa nada No pasa nada Como si no hubiera pasado nada Aquí estamos de nuevo Vale, cuidado Bro, bro Ya está, bro Ya está O sea, bro Te juro que tengo ganas de irme de la carrera Pero, bros Es que A ver Esos son los primeros Los que traen esa camioneta Son los primeros Entonces Si son los primeros ¿Por qué no se intentan joder a nosotros? O sea ¿Alguien puede entender Cuál es la mentalidad de la gente Que va a primer lugar Y que intenta chocar a todo mundo? Es que no lo entiendo, bros Es que no lo entiendo Chicos Tenemos que liársela a los primeros No entre nosotros No los últimos O sea, eso que Entiéndanlo, bros Entiéndanlo Porque es que Si no Los cara a cara Se van a hacer iguales Todo el tiempo Últimos contra últimos Y nadie va a intentar tirar a los primeros O lo peor Todos contra el Ruiz Y nadie quiere quedar primero Solo tirar el Ruiz O sea Es que eso es de lo peor De lo más asqueroso Entonces, hermanos Tienen que enfocarse El primero ya quedó primero, obviamente Tienen que enfocarse En el segundo ahora Porque el segundo es el que va a quedar Segundo Si es que no lo tiran Ya terminó el segundo Y el tercero Hermanos Hay que enfocarnos en el cuarto Ahora sí Y así, ¿no? Y así cada vez Luego, bro, bro, bro Bueno, ese güey desapareció Chicos Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Porque esos que traen Rocket Bolting Son los primeros Así que mira Ahí vamos Ahora me toca Rocket Bolting, ¿no? Ahí está, perfecto Pues sí, chicos O sea, es que, bro Hay gente que va último Ah, no, no Hay gente que va primero Y intentan tirar, ¿sabes? Pero yo ahí lo hice bien Porque yo iba último Intenté tirar a unos Que van delante mía Entonces está bien, ¿no? Así sí vale, bro Pero bueno Chicos, queda un punto de control Solamente decir Y ya estaría, bro Vamos con el pantito No sé si vaya a quedar NT o no, ¿eh? Eso es algo de lo que De lo que me cuesta trabajo Vale, chicos Voy a correr Porque viene el camión de basura Y ese güey seguramente Me va a querer tirar, ¿eh? Me va a querer tirar Vale, bien, 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 bien Por favor, hermano Por favor, hermano Vale, bien, bien, bien Respeto Respeto ante todo Pues bueno, hermanos No Uy Te juro que pensé que me iba a dar Pero no Pero bueno, hermanos Nada Lo vamos a dejar por acá Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben, pueden darle un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Los Compos